bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal les mando un gran saludo cómo andan gente cómo vienen con sus partiditas del magic chess imagino que debe estar siendo fenomenal ojalá esté yendo muy bien el día de hoy vamos a estar jugando con su primera habilidad déjenme que haga algo por acá este aumento del nivel y ahora utilizo esto acá esto sí es posible que la ver no sé si se puede defender solo el el giro contra los tres calculo que sí me gasté todas las monedas sin darme cuenta y no pude no pude copiar el resto sí yo creo que se arregla y perfecto perfecto eso está bloqueado no sí bien entonces vamos a jugar con luchadores creo que eso es bastante obvio no esto ponemos por acá esto así aprovecharemos a ver si hay algún si hay algún hay cochino ahí jugando guardianes los guardianes están son nuestros nuevos enemigos o sea no saben lo molesto que está haciendo ahora los guardianes ya que el estar no está la gente ahora se va por los guardianes y no saben lo están pesadísimos pero están todas las partidas con guardianes la final todo con guardianes así que intentaremos jugar con él no sé si jugar luchadores estoy pensando si luchadores o príncipe estoy ahí entre las dos estoy pensando un poquito en las dos cual me conviene más porque la situación está está terrible 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 jugar en este momento así que esto esperamos por ahora tenemos dos no tres luchadores y el cristal mágico también me va a indicar hacia dónde vamos si me toca inmortal yo creo que me convendría jugar con inmortales no y acá tenemos a los espíritus de naturaleza se eligió a pale para completar su la sinergia mucho más rápido están muy intensos o sea todas las partidas están con esto me la va a ganar no tenemos regeneración por eso me la va a ganar encima ahora tiene una milla con parpadeo así que se va a escapar la milla del focus se va a escapar completamente del focus veremos 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 cómo resulta esto eh yo creo que voy a tener que ir por por príncipe eh cristal mágico de lancero cristal mágico de guardián con lancero vamos a ir por por príncipe gente es la que nos queda que se le va a hacer quería jugar otra cosa pero no se va a poder no se va a poder ni ahí no se va a poder ni ahí más ah que fail que me pegue ahí pero fail y gigantesco pero voy a tener que jugar con con príncipe porque si no se nos viene la fea y ya veo la final contra los guardianes y si no tenemos regeneración olvídense de ganar no activamos la regeneración nos salió mal encima ah teníamos un inicio muy mal encima no llegué con los segundos no llegué con los segundos me llevo a la barda me llevo a la barda para cortarle la curación luego más tarde luego más tarde nos estaría faltando un purificar una inmunidad al control esto compramos esto es famoso bueno tuvimos un inicio horrible o respirante pero se puede hacer algo voy a hacer la formación de siempre que hago para tener príncipe y recebemos para cuando nos enfrentemos a este que está llevando espíritu de naturaleza que está llevando la misma de siempre es que es increíble gente en todas las partidas está lo mismo es pesadísimo es pesadísimo ya todas las partidas con guardianes no puedo jugar no puedo jugar nada nuevo tengo que ir por lo clásico o sea el problema antes era Tars y ahora cambio a a los guardianes es increíble es increíble como la gente encuentra algo para romper el juego no descansan eh la gente no descansa está ahí buscando a ver como lo rompen eso muerto diciendo a ver hoy me levanté con ganas de romper el juego y empiezan a buscar escarban 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 y terminan encontrando esto por acá y esperamos un poquito más que hay por acá eh solo hay uno con espíritu de naturaleza por suerte a veces me tocan contra dos o tres no mentira hay dos hay dos la otra Fanny el que está llevando a Fanny también está jugando con eso ok al menos que se hagan competencia entre ellos y se coman piezas y le va a llamar a los dos ojalá pase eso ojalá pase eso este está llevando el de la victoria no no bendición del bosque bendición del bosque bendición del bosque y bendición del bosque y bendición del bosque vamos a jugar tenés que tener dos derrotas seguidas pero en late y ahí te da un dorado creo que la estrategia ya ahora es jugar bien y después que perdiste una cuando tenés siete héroes tratar de perder otra y ya está esto no me gusta cazador de oro no vamos con cuchilla ardiente para pegarle en área a todos los los espíritus de naturaleza cuando aparezcan más tarde tendremos lanceros y tendremos la salpicadura de eso de cada tres ataques para todos esos espíritus de naturaleza me voy con esto también que es antitanque estamos llevando full 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 antitanque o sea es lo la final la final va a ser contra ellos sí o sí o sea se los aseguro se los juraría si puedo se los juro se los juro se los juro que la final va a ser contra este contra espíritu de naturaleza espíritu de naturaleza espíritu de naturaleza y es tú no tienes tú no me la cuentes purificar ya purificar ya o nos vamos pa' lobby por mucho que tenga príncipes y me stunean fuimos eso se muere y eso también nosotros estamos jugando lo alternativo no o sea luchadores no sean fuera del meta completamente fuera del meta pero nos estamos defendiendo no nos estamos defendiendo bastante bien esto lo compro esto lo compro esto compro nada me sirve nada me sirve esto me lo llevo ok ok necesito a moscop estará moscop ya en la siguiente puede hacer que utilizando la habilidad de bale ya me lo den o debería aumentar de nivel al menos uno creo que debería gastar de nivel creo que debería aumentar el comandante actualizarlo y aumentar el porcentaje de la aparición de moscop ahora tiene un 6% si aumentamos de nivel tendríamos un 15% y ya es algo no ya es algo tener en cuenta si voy a hacer ese gasto gente voy a hacer ese gasto no compramos no te preocupes mi amigo yo soy tu hermana y utilizamos la habilidad acá no bueno lo que me acabo de tocar tiene nombre lo que me acabo de tocar no tiene nombre esto lo bloqueo lo bloqueo o no 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 lo voy a utilizar no lo tengo que bloquear no lo tengo que bloquear no lo tengo que bloquear y acá me podría llevar un purificar así nos aseguramos de que el stun no nos afecte y ahí estamos entonces nos falta activar una sinergia que es lo que nos falta nos falta activar guardianes es verdad nos falta activar guardianes la sinergia de arquero me podría servir si nadie se la lleva ok ok con esto reducimos un poco la defensa no sé si la voy a llegar a usar pero voy a poner esto aquí el gatoca no está de más el gatoca lo podríamos lo podríamos quitar y activar ah he hago lo que quiero hacer tengo legenda no tengo el buffo de velocidad no me terminaron ganando mirá justo enfrentarme contra ellos y no tener el buffo de velocidad justo enfrentarme contra ellos y no tener el buffo de velocidad para eliminarlos y que bárbaro que bárbaro como se me ralentiza ese celular y no puedo hacer el cambio rápido voy a hacer el cambio quitamos gatoca ah ah pero si quitamos gatoca ah ya sé cuál es ya sé cuál es la pieza que nos falta nada pero mientras que mi mente sea libre bueno nos salió mejor de lo que planea a veces salen cosas que no planeas a veces pasan cosas que no planeas ok contra otro con espíritu de naturaleza este está llevando a lo mismo así que me acá me puedo vengar ah ah vamos que se puede vamos que se puede vamos que se le puede vencer a estos espíritu cochinos que después en otra cosa que vayan a jugar a otra cosa bien acá jugar con esa es que no quiero decir nada malo pero pasa que me estresan o sea ustedes no saben la racha de personas que no que me han salido jugando esto o sea la cantidad de personas que han llegado a la final jugando siempre lo mismo eh sombra espectral me podría venir bien aumenta las estrellas de cualquier héroe furia inmortal no no estoy jugando con inmortales tampoco con luchadores al máximo cuando comienza la batalla el portador de cristal mágico invoca un clon vamos con sombra espectral que mejor que tener un dirriot tener dos dirriot tener dos dirriot tener dos dirriot vamos que se puede cristal de guardián energía concentrada entrada y cristal de guardián esto por acá y esto por acá y esto por acá bien ahí me aparece un arloj pero el arloj ya no lo voy a necesitar gracias gracias arloj estamos con 40% en este momento así que podemos ir buscando dirriot cierto gracias buenísimo esto ya aumenta de nivel y nada más y nada más tenemos un dirriot por acá vamos dirriot vamos con el parpadeo y el purificar nadie te toca vamos que con el con el purificar es que miren miren lo rápido que se mueve todo que se ralentiza se ralentiza todo el juego subaru pobre subaru pobre subaru eh como le esta yendo esto mira esta con ratcha miram yo no lo pude detener cuando lo estaba por detener no pude cuando tuve la oportunidad no pude porque tengo los dedos lentos eso si a la fanny desde que le derroté muy bien no le esta yendo eh desde que le gané esa muy bien no le esta yendo esto esto también es un poco el colmo no? de hacerme gastar tantas monedas y no parecer voy a tener que juntar un poco mas si no aumentare el nivel al 7 y tendremos luchadores al 4 y aumentamos el daño de de derrot porque al nivel 4 tiene 250 puntos de daño verdadero aumenta 100 puntos y esos puntos traspasan la defensa verdad? tiene un gore un gore una estrella chau gore yo soy legenda 16 tiene un gore tiene elementales osea vendió todo vendió todo no? vendió todo para tener a a gore osea una vez que le salió gore oro sea lo que sea que tenía vendió y se hizo la formación de elementales no creo que de casualidad le haya tocado un gore a ver a veces pasa a veces pasa de que hay mucha casualidad mucha 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 casualidad lo dejamos ahí me gustaría al menos tener a a Arlott a nivel digo Arlott no a Moskov a nivel 2 pero no no se va a poder no se va a poder a ver voy a tener que esperar a ver si me puede enfrentar al que está en racha de victorias ah perdió una ahora yo soy el que está en racha uy bueno acá está a ver si me puedo remontar de este me puedo vengar este era el que estaba antes eh ganándome vamos 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 que el hierro que se la está bancando solo contra los cuatro ahí es un es un guerrero de pura cepa eh uy me lo mataron me lo mataron igual se la bancó bastante tiempo eh eso lo tengo que decir eso lo tengo que decir eso lo tengo que decir que los príncipes por favor los príncipes los príncipes los que pegan los príncipes que counter tan lindo que que lindo que lindo época de es la época de los príncipes eh acá voy a ir con un lugar más y me evito hacer el gasto y con esto puedo refrescar para encontrar a DROTS así que colocamos el robotsito tenemos todo el 4 y ahora buscamos a DROTS no hay nada no hay acá tenemos moscos eh el robotsito el robotito bueno el robotito jauhet ahí estamos entonces con jauhet bien entonces yo soy el que está en racha de victorias ahora el que tiene el problemático soy yo ahora el problemático soy yo a tener en cuenta ¿no? como cambian las cosas antes los problemáticos eran ellos y ahora yo soy el problemático porque eh mi DROTS está loquísimo ve como pega 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 chau vos cochino chau 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 cochino chau chau cochino fuera ahora queda el segundo cochino que hay mira donde pone a la está llevando está comprando cosas DROTS y eso me perjudica no sé si lo está haciendo aposta pero me perjudica una banda quedan nueve quiero ver eh donde está poniendo mira 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 miralo 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 donde lo pone no 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 vos pensás que te voy a dejar la libertad esa ah le fallé le fallé ah no esperaste ambos están contra mí uno con mi clon y el otro con el oficial ahora quiero ver ahora quiero ver cuando termine esta pelea vamos para ver el el clon para ver como le fue el clon eh me va a matar eh me mató y al clon a mi clon le fue mejor que al oficial ok raro raro debería haberme ido mejor pero bueno eh a ver si puedo refrescar no esto aumentamos de nivel y no me tocó nada de de moscops eh no me tocó moscops 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 no hay no hay estoy pensativo mmm necesito tirote al máximo ah Deerrot al máximo debería tocarme No, es que esta no tiene sentido Esperen que el equipamiento si no se me va a ir Y ahora si, deerrot Dios mio Por favor Por favor de que no vaya tan mal En la diversidad Que no vaya tan mal en la Opa Este para casa Y este Decime que lo vences Decime que lo vences y ganamos No, le gano Ok Esperen, este era el que tenía a la Si, 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 si Eh Diez me quedan No puede ser Ahí está ¿Quién reconocería a alguien tan malo como... Mino en rage Quien Tiene que congelar Veamos El otro va a hacer parpadeo y lo van a patear Parpadeo y lo patean Así que lo matan a... Indirectamente El gorse Se murió fácil porque lo patearon ahí No me la cuentes El daño que me está pegando esa... El daño que me está pegando esta Lunox El daño que me pega Lunox Y la está a punto de llevar a nivel 3 Todo va a llegar a un final Todo va a llegar a un final Se va a llegar a la Zeta con la distancia podemos hacer algo pegaré a distancia y a ver si a distancia podemos llegar a antes de que la alumna no se puede ni siquiera con estrategia de esa no puede ser gente vamos a perder vamos a perder vamos a perder vamos a perder congelar congelar hay un congelar por acá no hay congelar no hay congelar no hay congelar a ver cómo puedo activar esto como activar esto usando el 50 mil y q necesitamos astral no el viento me levanta el balance debe ser mantenido elegance nunca se deshidratada esto así a ver si haciéndolo astral teníamos algo de regeneración no, se congeló, se congeló ganamos, ganamos, ganamos gente vamos, se pudo se pudo, se pudo se pudo, no, no, no lo que costó esto, lo que costó lo que costó, gente lo que costó lo que costó menos mal como nos salvó el cristal de el cristal astral como nos como nos salvó cantidad de emociones en esta partida por favor no, no, que es que su su Lunox me reventaba, me estaba reventando, no había forma de atraparla a tiempo porque me estaban reventando no llegaba a mi, y eso que el D-Roth estaba en nivel 3, si yo hubiese llegado a esta instancia con D-Roth dos estrellas olvídense, ni ahí o sea, lo necesité a tres estrellas que tenga lancero que tenga poder astral y bueno, príncipe activado para que funcione y casi muere encima si ustedes se fijan tuve, no sé cuánto le habrá quedado de vida no sé, pero por un cálculo le habrá quedado 1500 o 2000 y se logró estunearla y se ganó pero increíble increíble el potencial de Lunox me dio gana me dio gana de jugar la Lunox vamos a ver si la juego pronto pero también yo creo que tuvo mucho que ver su GOR dos estrellas GOR también hizo muy muy bien su trabajo así que nada gente espero que hayan disfrutado que se hayan puesto nerviosos como yo durante toda la partida y nos estaremos viendo en un próximo video no se olviden de darle like por favor dale like y suscríbanse nos vemos gente nos vemos en la próxima saludos